A ver, estamos aquí para hacer un mini workshop de Git. Git, como sabéis, es el sistema de control de versiones que vamos a usar para coordinarnos y poder trabajar así entre todos y que no hayan libros. Entonces, va a ser rápido, simplemente tiene estas cuatro secciones. Primero veremos qué es Git, qué nos aporta y cómo trabajaremos con él. Punto pelota, no lo vamos a extender más. Entonces, primero, ¿qué es Git? Git, a lo mejor algunos habéis escuchado, que es un sistema de control de versiones descentralizado. Tú habías trabajado en Subversion, ¿verdad? Sí. Vale. Y vosotros no habéis trabajado nunca con nada. Perfecto, ningún problema. Hasta ahora, cuando veníamos a entregar un trabajo en grupo, lo que hacíamos básicamente era coger y renombrar nuestras versiones a archivo-final, guión, final versión 2, guión, final entregado, etc. Esto era una locura porque al final no sabía realmente cuál era el bueno. Estaba la opción de poner guión el bueno, pero bueno, también era del cabo. Entonces, esto sería la principal ventaja respecto a no utilizar un sistema de control de versiones. El hecho de saber en todo momento cuál es el código bueno y qué código contiene qué cambios. Y la ventaja respecto a Subversion vendría a ser el hecho de descentralizar el tema del repositorio. En Subversion veíamos cómo nosotros tenemos todos los datos en un repositorio central y necesitábamos conexión a ese repositorio para cambiar de ramas, etc. Y ahora veremos cómo cada uno de nuestros puestos de trabajo es un repositorio. Independientemente de que tengamos uno establecido como el principal, esto nos da la agilidad a la hora de trabajar con ramas, etc. Cosa que ahora veremos. Entonces, ¿qué nos aporta Git? Como comentábamos, facilidades a la hora del trabajo en equipo. Agilizar el trabajo y no solo en equipo, sino en nuestro mismo. O sea, nosotros, de que hagas hacer un proyecto en solitario, también sería una buena opción plantearse, bueno, necesaria, en un volumen de trabajo grande, una acción necesaria, el optar por un sistema de control de versiones como dice. Entonces, ¿cómo nos inicia el trabajo? Primero, histórico de cambio. Lo que se entiende como cómics no es más que el hecho de decir, vale, yo tengo una serie de cambios en mi código que he realizado hasta ahora y quiero marcar con un checkpoint en mi histórico para decir, vale, en este estado el código está así. He desarrollado una funcionalidad, la he acabado, me voy a liar con otra cosa. Pues hago un commit, marco un checkpoint en la línea de tiempo de mi código para en cualquier momento poder volver a este punto. Ahora lo veremos. También podremos segmentar tareas, crear ramas. Una rama no es más que dividir el estado de nuestro código en ese histórico para poder cambiar de un lado a otro en función de la tarea que vayamos a desarrollar. Ahora lo veremos también aquí por encima. Y por último, facilitar propiamente el trabajo en equipo o de distintas ramas a la hora de fusionar todo este merda. Entonces, primero, el histórico de cambios. Como veis aquí hay una pantalla que es una interfaz gráfica para GIF cualquiera y donde vemos una línea de tiempo donde abajo sería lo más antiguo y arriba lo más reciente. Cada uno de estos puntos del grafo indica uno de estos cómics, uno de estos checkpoint, digamos. Entonces, en este caso vemos cinco checkpoints y lo que nos ofrece GIF es la posibilidad de en cualquier momento, a base de hacer un doble clic, poner todo nuestro código en el estado en el que estaba en uno de estos puntos. O sea, yo en el momento en el que hago doble clic en primera versión del logo, estoy dejando todos los archivos de mi carpeta como estaban en el momento de realizar este cómic. Pudiendo volver adelante, atrás, etc. O sea, realmente yo tengo el control de lo que hay en mis carpetas del proyecto. Hasta aquí bien, ¿no? Bueno, hablábamos de segmentar tareas en ramas. Si vemos aquí el mismo grafo que estábamos viendo, se divide en una rama azul y otra liga y vemos que hay dos puntos, o sea, dos cómics en la liga mientras que el azul sigue creciendo hasta que la volvemos a unir. Todo este follón, ¿qué significa? Esto no es más que pongamos que yo estoy trabajando en una rama estable, ¿vale? Estoy desarrollando la funcionalidad, yo que sé, del registro de usuarios, ¿vale? Primera pantalla del registro de usuarios. Segunda pantalla del registro de usuarios. Perfilar el diseño. Y de pronto viene el jefe del proyecto y dice Oye, que me han dicho que peta a la hora de hacer un pedido. Pues, oye, rama de revisión de proceso de hacer pedidos. Entonces, yo en este momento paro el trabajo en esta rama, me voy a trabajar a la otra y estoy con el código y veo que efectivamente hay un bug en la realización del proceso de compra. Entonces, arreglo ese bug, ¿sí? Lo comiteo a la rama de arreglos y, finalmente, ¿qué pasa? Que lo vuelvo a reintegrar a la rama de trabajo habitual, ¿sí? ¿Por qué todo esto? Todo esto tiene más sentido si asimilamos las ramas como, digamos, estados del proyecto. El estado estable, el estado en desarrollo, el estado funcionalidad X, funcionalidad Y. Luego veremos, quizás, un poco más las maneras de trabajar, bueno, la que vamos a llevar a cabo y quizás se va a entender un poco más, claro. Pero quedarnos con el concepto ese, de que si yo hago doble clic en este nodo del grafo, voy a restaurar el estado de todo mi código a este punto, ¿sí? Y luego, facilitar el desarrollo en equipo. Vale, imaginemos que tú estás trabajando en una rama yo estoy trabajando en otra rama y hago un commit de unos cambios, ¿vale? Pongamos, tenemos una función simple de decir hola a la que yo le paso un entero del número de veces que quiero que diga hola, ¿sí? Y hace un for desde cero hasta ese número de veces imprimiendo hola, ¿vale? Y ahora yo en mi rama cojo y modifico para abstraer el mensaje en una variable saludo y que el for atraje a este variable saludo, ¿sí? Yo en mi rama he modificado este código y a la vez tú también has tocado este código haciendo que el saludo pase a ser hola, mamá, saluda, ¿sí? En este momento, ¿qué se ha producido? Se ha producido un estado principal, digamos, del código que es una función con un for, con un peloto un estado modificado por mi parte que es abstraer la cadena de ese for y un estado modificado por su parte, en su rama de modificar el mensaje propiamente ¿Qué pasa? Que aquí se están modificando las mismas líneas de código, ¿sí? Con lo cual aquí entramos en un conflicto que hay que resolver de forma manual El sistema automáticamente no puede decidir cuál es el cómic bueno porque no sabe cuál debe prevalecer en base a ninguna regla Entonces, en este momento saltaría una pantalla como esta donde se nos mostrarían los conflictos y se nos pediría que manualmente indiquemos qué queremos hacer Esto, que parece así un poco complejo y demás realmente es mucho más difícil cuando estamos utilizando un Dropbox para controlar versiones porque esto con un Dropbox se produciría nada El apocalipsis ha llegado ven aquí, siéntate conmigo y vamos a repasar línea a línea cuál es la buena y cuál no Entonces, un sistema de control de versiones sí que soporta ciertos cambios a la hora de hacer fusiones de forma automática Si tú, en vez de tocar esta línea hubieras hecho otra función nueva aquí arriba y le hubieras añadido una llamada aquí no hubiera pasado nada El Merch hubiera interpretado que son líneas distintas y hubieran fusionado tu código con mi modificación del saludo pero al estar tocando la misma línea propiamente es cuando se produce el conflicto y es cuando hay que entrar a resolver ese conflicto Entonces, el sistema de control de versiones sí que automatiza pero no es milagroso o sea, hay ciertas cosas que nosotros vamos a tener que decidir Vale Entonces, ahora vamos a ver un poco el modo de trabajo que utilizaremos y luego nos ponemos cada uno con nuestro bit y haremos cómics así tontos y cambios para ver cómo se funciona pero quiero decir ahora vamos a ver, digamos, el mundo idílico cómo trabajaríamos Primero, qué tipos de ramas hay Normalmente se trabaja con una rama estable llamada master que si nosotros hacemos check out es básicamente hacer el doble clic y moverse a esa rama cuando yo digo que hago check out a master no estoy diciendo más que me pongo en la rama master y me sitúo en el último commit de esa rama en el punto históricamente más reciente de esa rama Entonces, cuando yo hago check out a master debo tener la certeza de que el código que estoy ejecutando es estable o sea, sería fácilmente entregable al profesor de esto funciona Luego tendremos la rama débil que va a ser en la que nosotros vamos a ir reintegrando nuestros pequeños progresos en las distintas clases que hagamos a medida que estos estén finalizados o sea, si yo estoy desarrollando el algoritmo, por ejemplo, de movimiento y lo tengo todo lleno de chivatos de, pues ahora se mueve a la posición tal eso no es para reintegrar a débil ¿Por qué? Porque estoy trabajando yo en eso y aún está por depurar todo ese código Entonces, esos pequeños commits esos pequeños puntos en el tiempo que sí que me interesa marcar porque yo puede que dentro del desarrollo de ese algoritmo tenga distintas etapas y quiera tener claro de, hostia, me he liado por aquí pero en verdad quería restaurar algo anterior para poder hacer eso yo tengo que poder hacer commits pero esos commits van a ir a las ramas de desarrollo personales cada uno vamos a tener una rama personal en la que iremos trabajando día a día independientemente de los demás nosotros ahí iremos haciendo commits de nuestro progreso y cuando hayamos acabado una funcionalidad la pasaremos a débil y ahora pongamos un caso práctico yo estoy desarrollando el algoritmo este digamos y llego a un punto en el que creo que ya tengo algo mínimamente estable y lo paso a débil tú en ese momento que estás realizando la gestión del juego de la pantalla del layout de iniciar partida y demás puedes aprovechar ese código ya puedes hacer llamadas a esos métodos y van a ser funcionales pero para eso primero tendrás que descargarte el contenido de la rama débil trabajar sobre ello y volver a débil ¿sí? ¿esto en qué se traduce? esto se traduce en este gráfico que en este caso el tiempo va arriba lo más antiguo y abajo lo más reciente ¿sí? en la rama master tenemos los puntos que corresponden a un commit cada punto y aquí tenemos la rama master la rama débil y he puesto una más solo de desarrollo Javi ¿sí? entonces en este caso ¿qué tendríamos? tenemos un ejemplo claro de lo que estaba comentando antes ¿sí? aquí rama master primer punto esto es un commit puede ser perfectamente de estructura inicial del juego eso funciona eso sería entregable al profesor porque está más que probado y demás entonces estructura inicial del juego SASCAD ahora de aquí hacemos una rama se crea una una diversificación de ese código a la rama de desarrollo débil en la cual se va trabajando y yo me hago otra rama de ahí partiendo de la de débil en la cual trabajo la funcionalidad del errorismo mientras yo estoy trabajando en esta rama estoy haciendo commit pues ahora funciona la IA en modo completo commit 1 pues ahora he desarrollado la IA en modo dificultad media commit 2 en modo dificultad fácil commit 3 en este punto ¿qué pasa? que mientras yo he estado trabajando en esto en débil se han podido ir produciendo commits por vuestra parte perfectamente pues tú has acabado la creación y gestión de usuarios y lo has metido todo a débil en ese punto hay un commit tú has acabado cualquier otra cosa hay otro commit y ahora yo llego con mi trabajo y lo quiero reintegrar ¿sí? en ese momento yo deberé hacer un merge de la rama de develop habit a de débil ¿sí? y es en este punto en el cual se nos pueden producir conflictos con las modificaciones de código como las que habíamos visto antes ¿sí? donde tú habías modificado el for de una manera y yo de otra y es en este punto en el cual yo voy a tener que resolver este tipo de casos así extraños en este caso como cada uno tendrá su clase no debería haber este punto en este caso concreto exacto para nosotros cada uno trabajará con clases distintas y se supone que no habrá problema pero bueno ponte que yo hago un método que pues eso el algoritmo de mover ficha y paso a tener un parámetro más y te modifico todas las cabeceras de funciones desde las que tú me llamas pueden darse por ahí entonces en el punto en el cual ya hemos conseguido un código estable en el que pues oye ya se pueden jugar partidas porque se pueden crear jugadores porque se pueden gestionar los ficheros desde los directorios y porque el algoritmo funciona pues en ese punto lo pasamos a master y lo dejamos como estable y seguimos trabajando en Dever ¿sí? más o menos la lógica la entende o no o no sí bueno pues ya estaría vale o sea no tiene más ahora pues eso veremos un poco ejemplos con esto historia con esto y ¡Gracias!